Buenas tardes, bienvenidos a este pequeño espacio cultural donde les presentaremos música folclórica de diferentes partes del mundo. Antes de comenzar, bueno ya comenzamos, quisiera que supieran un poquito de lo que significa la música para nosotros. Para el grupo Oya Guarenté, la música significa más que solo un pasatiempo, es nuestro estilo de vida y nuestra pasión. Cada uno de nosotros ha aportado un granito de arena para lograr crear estas melodías y traerles esta magia que comúnmente es llamada música. ¿Qué sería de un mundo sin música? Estamos de acuerdo que la música le da esa pizca de alegría a nuestras vidas y que con la música simplemente se vive. Así que a continuación les presentaremos un tema titulado Pajarillo Verde. En este tema lo vamos a tocar en mi menor. Me gustaría invitar a Romelín, uno de mis exalumnos aquí, que estuvo en este taller también y nos acompañará con el acordeón. Pajarillo Verde. 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 Y me la quieren quitar Pacarillo verde, cómo no voy a llorar Pacarillo verde, cómo no quieres que llore Pacarillo verde, cómo no voy a llorar Ay, 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 si los brillos se me quedan Pacarillo verde, no vuelven a pegar Ay, 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 si los brillos se me quedan Pacarillo verde, no vuelven a pegar Pacarillo verde, ayer fue esta corta niña Pacarillo verde, pasaste por mi conozco Pacarillo verde, ayer fue esta corta niña Pacarillo verde, pasaste por mi conozco Ay, 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 si los brillos se me quedan Pacarillo verde, por tu mala compañera Ay, 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 si los brillos se me quedan Pacarillo verde, por tu mala compañera Pacarillo verde, por tu mala compañera Pacarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, ayayayay, yo nacido de concreto, pajarillo verde, y esto será cuando fuera. ¡Bravo! 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 Invité a mis exalumnos a que participaran aquí con nosotros, y el invitarlos también fue por una razón, hay veces que hay generaciones de alumnos que vienen todos enfocados en lo que son las cuerdas, y nunca han oído una flow tan digna, y en este caso pues era tan difícil, ¿verdad? porque yo tenía un montón de alumnos allí, y pues con cuerdas, y algunas melodías las tuve que arreglar con cuerdas, y aprovechando que tengo talentitos que son estas niñas y estos niños, entonces dije vamos a hacer algo, ya que no hay zampoñas, no hay interesados en las zampoñas, en las flautas andinas, en la quena, vamos a armar esto en cuerdas, y se hizo muy bonito, y entonces yo dije para que despierte un poquito el interés, lo que son las zampoñas, lo que es el acondión, la quena, pues voy a invitar a mis exalumnos, y ellos vinieron, no me fallaron, vinieron aquí, y los hago partícipes de esto, pues aquí está instrumentos como el charango, la guitarra, el pible colombiano, cuatro venezolanos, unas jalanitas y los demás charangos, ¿quieres decir algo de los charangos? Bueno, quisiera hablarles sobre el origen del charango, este instrumento pues es originario de Bolivia, es una, se dio origen en cuando los españoles llegan a Sudamérica, fueron en el Virgenato de Perú, los, bueno hay quienes dicen que el charango proviene también, proviene del triple canario, que es otro instrumento de cuerdas, que viene de las Islas Canarias y, o también que viene de la vihuela, que es otro instrumento que trajeron los españoles a América, y pues, no se sabe, pero pues, tiene mucho parecido a esos dos instrumentos, antes en sus inicios se, se hacía con caparazón de, la caja, se hacía con caparazón de armadillo, por eso es que este tiene forma de armadillo, pero pues, como se están extinguiendo los armadillos, se prohíbe eso y pues se hace con, con madera la caja. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar algo en, o sea, lleva el charango y, y este, se viene la navidad, vamos a, a, prendarles una melodía navideña de las sudamericanas, de lo que se toca en Sudamérica, el, un ritmo en el norte argentino y, y Bolivia, en esos lugares de Tarija, y en lo que está a tragar la Argentina, mucho el ritmo de, estos ritmos del taquirari, el bailecito, vamos a tocar este, este taquirari, taquirari navideña. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paraguay. Paraguay. Pájaro. Campana. Ese pajarito pues es un ave protegida en el Paraguay. Hay una ley allá de este gobierno del Paraguay que esos pájaros se le tienen que proteger. Quien mata, quien sabe, quien sabe, se entera que mata un pajarito de esos es un cárcel de morrida, no hay, no hay derecho a fianza, es, está penadísimo matarlo. Gracias. De pajarito. El segundo ritmo de Paraguay. Vamos a tocar esta porca paraguaya. Paraguay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra? Ya. Bueno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.